Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Hyper... Hyper... Hype... Hyper... De Hyper Light Rifter ¿Drifter? ¿Rifter? ¿Cómo coño se llama este videojuego? No me acuerdo Estábamos en una mazmorra, lo habíamos dejado aquí He estado leyendo comentarios y os agradezco un montón, de verdad, los consejos que me dais Porque me siento perdido en este videojuego todavía Aunque a pesar de que entiendo ya muchas cosillas Hay otras que se me escapan, ¿vale? Otras muchas se me escapan Me habéis dicho también que hay como unos pilares rojos en los que tengo que dispararle Que activan ciertas cosas, una de las mazmorras que ya hice antes Así que, o vuelvo Para allá O pasando y ya lo tengo en cuenta para más adelante, ¿no? Mierda, me cae sin palas Fuck Cabronazo Vale, señor Vale, Jerry, eres tontísimo, ¿eh? Pero vamos, que no te lo quería decir yo Las plataformas esas de fuego, no sé si tienen alguna utilidad, algún sentido Tengo con que curarme Me cago en la puta Y fallo, muy bien Muy bien, y sigues fallando, Jerry A ver, tú Eh Fabilado Un secretito Estupendo Eh, pero había un caminillo por aquí arriba Por aquí arriba no Había un camino por aquí al que no podía acceder Para allí abajo Ah, pero hay un ascensor Vale, igual podemos ir por allá De alguna manera Llegar por otro lado Necesito un botiquín En la visión anterior tuve Tío, como cuatro o cinco botiquines En este no tengo ni uno ¿En serio? Llevamos dos minutos y no tengo botiquines ¿En serio? ¿Qué está pasando? Fuck Pero bueno, tío Voy a morir aquí, ¿eh? Va a ser mi tumba Mira, están ardiendo los gilipollas Sí, sí, acércate, acércate Quémate, quémate, quémate Vale, vale, perfecto Voy a tener que hacerlo así, ¿eh? Un módulo nuevo Estoy a un toque Pero un toque, creo Por ahí no hay nada, ¿no? Estoy a un puto toque, gente Bueno, que si muero Me imagino que reapareceré aquí Por ahí no puedo ir Y con toda la vida, me imagino Espero Eh, hay un botiquín Ay, gracias Gracias, güey Un momentito Dejadme comprar una cosa, gente A ver Salida Vale Correcto Perdón Ya estoy ¿What? Oh, mira, el jefe Pero me falta Me falta un triángulo Yo a falta de nombres ¿Vale? Porque el juego no te da nombres Para nada Yo les llamo Módulos A las cosas amarillas Y triángulos A las cosas que hay que abrir No sé Si tienen algún nombre en especial No tengo la menor idea, ¿eh? Oye, si hay alguna plataforma por aquí ¿Cómo la puedo ver? ¿Me la juego? Vale, me la jugaba Pero no Vale, no podemos hacer nada aquí Parece ¿Qué cojones? Ay, que explotan Tío, no me acuerdo Me ha pasado ya No sé ni cuántas veces Vale, vale, vale Genial ¿Por aquí? Nada, ¿no? Ah, coño Que tengo un botiquín Dios, lo estoy pasando mal Pero digo una cosa El juego me está Pero encantando De verdad Y el ir entendiendo todo Cada vez más Me fascina Es que me encanta, tío Es un juegazo Me cago en Dios Un juegazo No hay que darles oportunidad Coño Oh, joder Una llave Gente Una llave Amigo Tenemos una Pues es la primera que consigo, eh No hay nada por aquí Vale, maravilloso Joder, pues esto lo he encontrado De pura casualidad, eh Quita, cojones Ese ha sido puro Pura suerte Dios Es difícil apuntar a veces, eh En serio Créeteme, por favor Vale Muy bien, genial Tío, botiquines Por favor Si solo pido eso Solo pido botiquines No quiero nada más Ay, gracias No hay nada ¿No hay plataformas o algo? Mierda Y ahí hay un módulo A ver si hay un pilar de los rojos De los que me habéis dicho Que tengo que darles Para activarlos Tío Colegas Colegas Morra, tío La de la puerta La de la puerta La de la puerta que me pedía uno ¿Se gasta? ¿O se mantiene? Mira, estupendo Mira, estupendo Genial que explotan Acuérdate Mierda Mierda Joder Estoy bastante verde En este videojuego No No os voy a engañar Uh, puedo entrar Botequín No os voy a engañar Estoy bastante verde En este juego todavía Sobre todo en el combate No es fácil Si se me ha combate No es fácil, tío Ok Madre mía Vaya tela Vaya tela con el diseño de escenarios Que hace puto 10 ¿Y esto qué es? Esto no sé lo que es Es el segundo que activo ya Todavía no me he enterado De qué es Gracias, Botequín Gracias No habrá nada más por aquí, ¿no? Es el segundo ya que activo Pero no sé muy bien Qué es, tío O sea, no he visto nada Que se accione O interactúe Con esos pilares Gracias 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 Los botiquines Dios mío ¡Vete a la mierda! ¿Puedo? Un poco violento esto, ¿no? Míralo Todo desollado Este está empalado Pero bueno, qué valores Les estáis enseñando a los niños Dos módulos Por si uno se queda poco Se queda corto Dos Gracias Pero Entro aquí, tío Es que esto tiene pinta de jefazo, ¿eh? ¡Oh! Este tío nos lo enseñó Un NPC, ¿os acordáis? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Dios, chaval El arma está completamente cargada ¡Ay! ¡Qué pisotón me ha dado! ¡Cúrate! ¡Toma! Buenísimo, chaval La explosión de las plantas Lo atontan No lo he marcado ¡Uh! Tres módulos me ha dado Dios, tengo ocho, ¿eh? Tengo que ir al pueblo ya a mejorar Casi me lo hago guay, tío Lo que pasa es que al final me he liado Bueno, me han liado Me han liado, ¿eh? Pues yo lo he estado haciendo muy bien Cadáveres hay en el suelo ¿What? ¿Qué cojones? ¿Y cómo llego ahí? ¿Cuántos secretos hay en este puto juego, coño? Me encanta ¿Qué es esto? Dios, esto es como los triángulos que activamos siempre Pero a lo bestia, ¿no? Sí, a lo bestia Ah, vale Están los cuatro triangulitos pequeños Y luego uno grande ¿Qué es este? Maravilloso ¿Qué hace? Vale, maravilloso Espérate ¿Algo por aquí o algo? No, es un botiquín Lo he visto Nada más Me queda un triángulo de los pequeños Un activador triangular ¿Qué es esto? He recogido un cadáver ¡Un arma! ¿Esto es un arma? ¡Ah! ¡Un arma! ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué guapa! ¡Qué pasada! ¡Brutal! Mira el que falta El que faltaba, compañero ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¿Qué me pasa? Por favor, dame respuestas ¿Qué me ocurre? ¡Me ha matado! ¿Pero qué le ocurre a mi personaje? ¿Quién es el perro ese? A ver ¿Dónde estaba? Voy para acá ¿Dónde estaba aquella puerta? Tengo un... A ver, es que tengo un ligero recuerdo Que me pedía una sola llave ¿Dónde era, tío? ¿Era aquí, por casualidad? A ver Coño, un módulo ahí, tío ¡Anda, coño! Mira Pero no podía haber llegado A ver, tengo un... Ligero recuerdo ¿De dónde estaba la puerta? Pero... A ver, si no está aquí Voy a pasar a buscarla Ya lo haré en otro... En otro momento Quita ¡Fuck! Está guapa, ¿eh? Una jopeta Vale, creo que no era aquí Un botiquín Lo que es por aquí Creo que había un pilar De esos de activación Que me lo enseñó un suscriptor Por... Por Twitter Me dijo Helier ¿Te has dejado esto? A ver A ver si es verdad Buena ¡Ella! ¡Eh! Aquí hay un secreto Se ha abierto aquí una puerta Lo he visto ¡Vámonos! Una llave Menos mal que he vuelto Joder Con los putos secretos Parece súper conveniente Rejugar de nuevo Las mazmorras Te acabas dejando Muchas cosas ¿Ves por ejemplo Para allá? ¿Cómo llego? Vale, ya lo he visto Ah, por aquí ya fui Es verdad Eso ya lo hice Nada, voy a irme Voy a irme, ¿vale? Voy a ir al pueblo Si me he dejado cosas Lo siento Ya rejugaré Las mazmorras de nuevo Y encontraré Lo que me haga falta Tío ¡Fuck! A ver, voy a ir por aquí Nada, pasando Vámonos 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 Vámonos, boys ¿Puedo? ¿Va? No sabía que había mapa Aquí dentro Y puedo usarlo El teletransporte Aquí dentro De puta madre Me piro Pues me gustaría Pues me gustaría encontrar Esa mazmorra En la que había una puerta Que me pedía Una llave Tío Me gustaría Encontrarla Pero no recuerdo Dónde era A ver si era por aquí No recuerdo Cual era Tío A ver Igual es aquí ¿Sabes? Igual esta era la salida Yo recuerdo que era una salida Estaba la puerta Y luego ya te ibas Me suena que era aquí Madre mía Madre mía Te he hecho un pro Buenísima Vaya pro Creo que era aquí Creo que era esta habitación La que os digo Bueno, a ver Joder Buenísima Joder Coño Creí que podía Marcármelo Antes que me atacara Aquí gente Coño Aquí está Me sonaba Me sonaba Que era aquí A ver Aquí hay una entrada ¿Verdad? No Aquí hay algo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Si es que Vaya ojo Vaya ojo De halcón ¿Y aquí arriba? ¿Nada? ¿Un botín o algo? ¿Nada? ¿Un botiquín? ¿Nada? ¡Uy Dios mío! Quería Cuidado Vale Por ahí no puedo Llego aquí ¿Hay algo? No es verdad No puedo mover La cámara Tío Calma 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 Venga ya Hombre Vale Bien Vea hombre Esto está hecho mala hostia ¿Eh? Esta mierda Eh un triángulo Pero si ya había Ya los había activado todos ¿No se supone Que hay cuatro? Ah que son ocho Ah Cuatro interiores Y cuatro exteriores Quiero romperlo Mongolín Mira Camino por ahí Para el otro Por la izquierda Espérate Maravilloso Coño Pero bueno Eres tonto Ahora Estos pequeños símbolos Del suelo ¿Vale? Parece que son los que revelan Que hay cosas cercanas Otra llave Teletransporto a esta casa Para cambiar el equipo ¿Qué he conseguido? Vale Vale Tengo que transportarme Vale perfecto Creo que esta más morra La hemos hecho entera Tendría que recorrérmela De nuevo De arriba abajo Por si me he dejado Cuartos secretos Con módulos Pero parece que las cosas Importantes Las acabamos de conseguir Vale Comprendo Así que hay ocho Hay ocho triángulos Que guay tío Pues entonces habrá que Encontrarlos todos Aquí me quedaba uno Que no podía entrar ¿Os acordáis? Y el jefe este Tampoco sé cómo llegar Uff Todavía me queda Chaval Todavía me queda un huevo Me queda muchísimo Todavía Qué bien Vamos al pueblo Es hora de gastar Módulos Y toda la mierda Un arma nueva Un jefe Este episodio Me está encantando Coño ¿Sacretos aquí? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Ah, un traje Un traje de otro color Qué guay ¿Y esto? ¿Un bastón? Oh, qué guapo No es para otro color Me acabo de cargar El espejo ¿En serio? Ah, es un skin Para ¿Qué haces? Ah, apaga la luz Es un skin Qué guay tío De mi arma Del traje Y del transistor ¿Este cómo se llame? Eso mola ¿Por qué puedo atravesar La cama? ¿Alguien me lo explica? Bueno Qué guay tío Pues me voy a ir Con el traje nuevo ¿Qué es esto? Ah, joder Vámonos Un traje nuevo Qué chulo ¿Hay secretos aquí? No Vale, a ver Qué hacemos Con todos los módulos Que tenemos nuevos A este lo hemos encontrado Este NPC Me suena Como un héroe ¿No? Ese tío Ataques Hostia, qué guapa X más A X, X Desviar proyectiles Dejar presionada la X Pues quiero esto Nice Lo de desviar proyectiles Puede estar chetísimo Me lo quedo tan bien Qué guay tío Vale, ya me faltan módulos Para lo demás Me quedan dos módulos Y con dos módulos Creo que no hago nada A ver No Hostia, está guapísimo A más A Hostia, para desplazarnos Más deprisa Qué guay ¿Y esto? Absorbes proyectiles A más X Eso está guapísimo Ese taque está guapísimo Vale, perfecto, gente A ver, me gustaría volver A explorar todo esto Por si me he dejado cositas Que seguramente Pero me gustaría saber Cómo entrar aquí Alguien me ha dicho Que para poder entrar aquí Tengo que seguir avanzando Y conseguir algo Pero ¿En serio? O sea, me refiero Algo del principio Te hace falta Sí, bueno En plan Metroibanía Pero puedo explorar Una zona nueva Eso es Vale, para Más vida ¿Eh? ¿Esto antes estaba bloqueado? ¿Por qué se ha bajado? Coño, mira Ya tenemos para una cosa Para el dash Creo que va a cogerme el dash Quiero el dash Y entro a la zona de Vale, muy bien Pero, ¿qué vendes? Para mejorar la capacidad de vida De botiquines Me... Está bien, pero No es que me sobren precisamente Los botiquines, ¿sabes? Voy a coger el dash Gracias, coleguita Oye, pues ¿Estaba abierto eso? Igual se ha abierto ¿Se habrá abierto esto? Vamos a verlo Como mola, tío Un momento A ver, ojo a visor Por si hay cosillas Que ya empiezo a tener buen ojo, ¿eh? Para los secretos Esta parte del mapa Me da mucho yuyo, tío La música, tío Que te ven ¡Ay, casi! No llego, ¿no? No Thank you A ver, si la cámara se mueve para acá Es porque igual hay algo O igual, ¿no? Vámonos Gracias No estaba muy lejos Que yo recuerde De hecho, estaba... ¡Eh, colega! Ah, sí Es verdad Aquí no era Era aquí Eh, si se puede bajar por allá No Era aquí abajo ¿No? ¿No? No, coño, más arriba Vale Eh, secretito Creo que por aquí ya he ido Este secreto ya lo he encontrado yo ¿Verdad? Me suena que sí Ahí estamos Sí, señor No me arrepiento del triple dash, eh Mola bastante Dios, este pide un montón Vale, no No se agotan Las acumulas Este te pide 10 10 ¡Qué guapo! ¿Se ha abierto? ¡Se ha abierto! Ah, no No se ha abierto Coño De la madre ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra aquí, tío? Pues no se ha abierto Aquí tampoco sé llegar, eh Allí ¿Hay algo? No hay nada, tío ¡Eh! ¡Amigo! Joder, que las secretas de este juego Me encanta, tío De verdad Es increíble ¿Y puedo ir para...? No Qué jodida pasada de videojuego ¿Qué puedo explorar ahora? ¿Podría ir para la izquierda? A ver ¿Se puede ir para la izquierda de alguna manera? ¡Pesaos, coño! ¿Hay algo por aquí? No hay nada ¿En serio? Un botiquín, nada más Joder, con la música Voy a re-explorar A ver si encontramos algo, tío ¿Qué se nos haya pasado? ¿Algún camino? ¿Algún triángulo secreto de estos? No tengo ninguna prisa Buenísima, Jerez Jerez El puto amo Botiquín Ay, así me he hincho Botiquines, eh Vaya mordisco me ha dado Ahí va Camino secreto es este Ah, no Aquí llegamos una vez Es verdad Que era como un altar Pero no sabíamos que Que se conseguía aquí Aquí estaba el pollo, ¿no? El rey pollo ese El NPC pollo El que había huido Después de que atacaran su aldea Sí Sí Ya nos ha contado su historia Atacaron su aldea No sé qué historia Pero No me da nada No me ofrece nada No hay nada más Posiblemente Igual si matamos al jefe Al boss de esta zona Y volvemos Quizá nos dé una recompensa Especulo, eh Especulares gratis Cojones ¿Qué es esto? Eh, one moment Bliss Igual hay algo por aquí Vamos que si hay algo Nunca había venido por aquí Nunca había venido por este lado ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, es el único camino que hay Creo Ah, sí, ya lo cogí No voy por ahí No Vale Vale Mola un huevo Ese ataque Oye, pues cuando estoy falto de vida Me hago esta ruta de nuevo Y me hincho, eh A botiquines Pero me hincho, literalmente Parece que por aquí No hay No hay del guaranay Por aquí nada Por aquí ¿No hay un camino secreto? Nada Coño Pesadilla Aquí hay algo Lo he visto por el símbolo del suelo Ay, bonitos secretos Una llave más Puta madre Dios, como me está gustando este juego, tío Cada vez me gusta más, eh Cada hora que juego me gusta más, tío Aquí hay algo Ey, no puedo activarlo No se activa Me hará falta Otro tipo de arma Más pesada o algo Aquí hay algo también Joder Hermano Dios De verdad Los secretos A ver Tengo que acordarme de esto ¿De acuerdo? Le he disparado Pero no se activa Gente, ¿sabéis cómo se activa esto? Me imagino que más adelante Pero Me da pena dejarlo ahí ¿Sabes? En plan Pero Genio Gracias No A ver No Aquí había un combate Me acuerdo Y la zona de transporte Ok Pues igual me tocará Explorarme de nuevo Las mazmorras, eh Enteras Las que ya he recorrido Por si me he dejado cosas Que posiblemente Sí Ahora que estoy más al loro Con los secretos Del juego Mira Una entrada, tío Entrada con triple triángulo Esto no lo hice Esto no lo hice yo antes No hay nada más A ver Que no quiero irme Y dejarme cosas, ¿sabes? Esas cosas me saben fatal Parece que no hay nada Aquí hay una marca En el suelo, coño No hay nada A ver Una mazmorra Posiblemente sea una mazmorra, ¿no? Igual es la que nos falta Y salimos por el otro lado Puede ser, eh Tiene toda la puta pinta Tiene toda la pinta De que sea la mazmorra Que nos falta Y salimos por el otro lado Eh Su puta madre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Quita, pesado Pues, chavales Esto nos lo hacemos En otro episodio, ¿vale? 42 minutos Os quejaréis En el episodio Guapísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás